Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Mundo Deportivo. Los saluda Lino Torres con un programa en que vamos a analizar un poco lo que fue la pelea del siglo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Vamos a tener el fútbol con el Boca River, primero los tres clásicos del mes y por supuesto vamos a cerrar con Champions League y los dos partidos de esta semana. Eso viene aquí a través de Canal Hispano, una ventana a tu comunidad. Bien amigos, estamos aquí abriendo el programa para hablar de la pelea del siglo. ¿Qué fue o tal vez no lo fue? ¿Dónde estará? Arranqué a esa pelea no lo sabemos aún, pero estamos aquí otra vez con Javier Díaz, nuestro especialista en el deporte de los puños. Javier, ¿qué sensación te dejó la pelea? Wow, ¿qué podemos decir? Para mí sería la palabra correcta, sería frustración, expectativa, aunque yo tenía como un subconsciente en cuestión de que ya me lo esperaba en cuestión de Mayweather corriendo por el ring para evitar la forma de ataque de Manny Pacquiao. Fue en comparación de dinero, fue todo un montaje, todo el mundo esperaba una guerra y lo que fue una repetición más bien cuando Mayweather peleó con Canelo, donde él corrió por todo el ring y pues básicamente fue cuestión de un baile de abrazos y correr. Esa es mi opinión. Un poco el anticipo que dio Mayweather fue que dijo que aquí, en este tipo de peleas, cuando se hace esta cantidad de dinero, no hay perdedores. Pero vamos a ver, vamos a ver lo que nos trajo un poco acá los highlights de la pelea. Vamos a ir viendo ahí cómo se habla de la pelea. Básicamente vimos todo el panorama desde el primer round, en donde Manny Pacquiao trata siempre de buscar a Mayweather. Mayweather lo que hacía era cortarlo el contragolpeo, darle un puño y correr hacia la izquierda. Cuestión de que frustró mucho a Manny Pacquiao y no encontró su ritmo de pelea. El Manny Pacquiao que vimos en esta pelea no fue un Manny Pacquiao en las otras previas peleas donde era más agresivo, cortaba el ring. En esta pelea él no cortó el ring. Y básicamente en este episodio, el número 4, fue el mejor de Manny Pacquiao donde le dio una izquierda que lo podemos ver en esta esquina. Y Mayweather absorbió el golpe y siguió el ritmo durante toda la pelea. El estilo de Mayweather, lo que él quería correr. A pesar de que su esquina, su padre le decía, necesito más acción. Y lo que se le criticó a Manny fue que no, su golpe de base, el uppercut, ¿nunca estuvo? No, no, nunca estuvo, nunca estuvo. Él habría solamente con un jab de derecha, en vez de usar, como hizo Madiana en las otras peleas anteriores, usar el doble jab para entonces entrar con su izquierdo. No lo hizo. Bueno, básicamente lo que veo es un Manny Pacquiao frustrado, un Manny Pacquiao donde no sabía dónde estaba. Si vamos a los puntos, ¿para ti estuvo, qué tan lejos estuvo en los puntos? Para mí en los puntos yo te diría, Mayweather ganó. Guste o no le gusta a la gente, no, que si corrió o lo que sea. Lamentablemente, él es el genio. Corrió. No pueden decir, no, que ganó porque corrió. Es culpa también de Manny, porque él debió hacer contrarrestar esa manera de correr. Definitivamente. Y el campeón, el que es el libra por libra, mejor peleador de la categoría de esta generación, está por debatirse, pero cerró bien la pelea. Los últimos tres rounds lo cerró como el campeón que es, y no sabemos si habrá una revancha para septiembre, no sabemos qué es lo que diga el Vox, quién se viene, el posible rival, podría ser Cotto. Y lo que se habla, al margen de la pelea de Cotto, que es probablemente el candidato número uno a pelear con Mayweather, Canelo, el Canelo Álvarez va a pelear mañana en la noche, señores, atentos con el Vox, que vamos a seguir con eso. Javier, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación y espero que disfruten toda la acción que nos queda por el resto del año. Buenas peleas vienen en el camino, así que buenas noches. Muchas gracias. Vamos a venir a hablar con el segundo segmento. Esto ya es a puro fútbol. Not only is dancing an exceptional way to just let loose and have fun, it also has some terrific benefits for your health. So why not? Just keep dancing. It's not going to only help mentally, spiritually, but also physically. So let loose. Just keep dancing. Hi, I'm Brandi Mercado, founder of Saludance for Life. The Saludance for Life program basically is a program that connects dancing, nutrition in a meal plan, education, and social media accountability. So Salud Dance, health through dance for life. Estamos de vuelta aquí con el segundo segmento del programa dedicado al superclásico del fútbol argentino. Boca Juniors contra River Play. Jugaron partido aquí en la Bombonera, señores. Un golazo, golazos espectaculares. El primero de Cristian Pavón y después Javier Pérez para cerrar. Un 2 a 0 sólido. Un resultado que lo solidifica en la punta del torneo argentino al gran equipo de Boca Juniors. Pero este es el primero de los tres clásicos que se van a jugar entre estos dos gigantes del fútbol argentino porque primero el primer partido que han jugado el domingo fue por el campeonato y el jueves van a jugar nuevamente el partido de ida por los octavos de final de la Copa de Libertadores. No tenemos tres superclásicos de fútbol argentino en el mes de mayo. Y con eso, como si no fuera suficiente tener tres clásicos entre Boca y River. Tenemos también las semifinales de la Champions League y es con eso que vamos a regresar en el siguiente segmento. Bien amigos, estamos acá en el segmento final del programa para cerrarlo con un broche de oro con las semifinales de la Champions League. Mañana el partido espectacular, el primero de los dos de la serie se enfrentan, la Juventus recibe al Real Madrid y el miércoles el Barça abre su serie contra el poderoso Bayern Múnich de Pep Guardiola. Las primeras del partido de mañana donde se presenta para mí el candidato, mi candidato personal es la Juventus que va a poner de nuevo en la cima del mundo futbolístico a la Serie A de la mano de Carlos Tevez, el francés Pogba y por supuesto el mejor mediocampista del mundo que se llama Arturo Vidal. Que no está tal vez en el nivel superlativo que tenía premundial, pero el chileno ha recuperado su nivel y Carlitos Tevez está pero espectacular. 28 goles en 42 partidos en lo que da el año para Carlos Tevez, en lo cual Alguieri va a ser un partido muy inteligente como lo sabe plantear el técnico italiano que le ha valido para salir campeón de la Serie A. Señores, para mí el candidato a salir de esta serie va a ser la Juventus y en el partido siguiente, la otra serie en la que está llena de morbo porque viene el regreso de Pep Guardiola al Camp Nou con su poderosísimo tricampeón Bayern Múnich para recordarle al Barcelona que la última vez que se enfrentaron por Champions se comieron 7 goles 4 se comieron en Alemania y 3 se comieron en el Camp Nou y eso lo tiene aquí lo tiene aquí grabadito lo tiene el mejor del mundo que es Lionel Messi de la mano de los otros dos de sus dos compañeros de los otros dos mosqueteros que son Neymar y el uruguayo Luis Suárez que ha alcanzado el nivel que para muchos no iba a llegar que no iba a llegar al nivel que tenía en el Liverpool que no se iba a acoplar al Barcelona que tenía problemas con Luis Enrique que la sanción el uruguayo pasó todo superó y hoy por hoy es el mejor 9 del mundo ¿por qué va a pasar el Barcelona? porque tienen a los 3 mejores atacantes en conjunto que van a poner a hacer la diferencia encima de un Bayern que es una masa compacta es una máquina perfecta de jugar al Google pero en este tipo de partidos en los que hay el nivel es superlativo se necesita de un genio el Barça tiene 3 va a pasar el Barça la final va a ser Barcelona contra la Juventus de Turín esa es la predicción que la dejamos para esta Champions League no se olviden que en la próxima edición vamos a venir de nuevo vamos a estar en el Mapre Stadium para cubrir al Columbus Crew que recibe al Seattle Saunders señoras y señores te ha sido todo por hoy a través de Mundo Deportivo Nino Torres a través de Canal Hispano TV una ventana a tu comunidad Mundo Deportivo 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 Gracias por ver el video.